La milicia de Bolívar y Zamora Neucochávez, patria cívico-militar Doy la calorosa bienvenida a las autoridades, familiares y amigos quienes se encuentran en este recinto con motivo al acto de graduación del primer curso en conocimientos básicos de sanidad militar, emergencia y administración de desastre Celebro el empeño demostrado por cada uno de ustedes en hacer realidad esta primera promoción del Área de Defensa Integral 412 donde adiestramos a los milicianos y milicianos integrantes del Cuerpo Combatiente de la Red Asistencial de Salud en atención a las diferentes emergencias que se puedan presentar Trabajar en el equipo multidisciplinario apoyando a la red hospitalaria responder a las diferentes situaciones que se le presenten y la actitud que deben adoptar a partir de hoy en adelante Esta actividad tiene mucha importancia ya que se está entrenando al personal de la milicia bolivariana en las técnicas básicas de primeros auxilios en sanidad militar El objetivo es que todo el personal que se está graduando en este momento esté capacitado para cualquier contingencia en momentos de paz y en momentos de guerra Este curso se va a hacer extensivo a nivel nacional ya que la preparación de todo el personal militar de la milicia bolivariana tiene que estar preparado para cualquier contingencia no tan solo en momentos de paz sino en momentos de cualquier desastre natural porque ellos están siendo preparados para ello La importancia es de que cada quien nosotros sepamos hacer y hacer en caso de un evento ya que Caracas es una zona sísmica lo digo de esa manera porque no se puede hacer simplemente un evento de guerra somos un país vulnerable a nivel de temblores y sismos entonces cada venezolano tiene que tener el conocimiento de cómo actuar en un antes, un durante y un después de un evento sísmico llámese catástrofe o sea por una vaguada o también por una torrencial aguacero de agua nosotros que somos profesionales en la parte de emergencia y rescate ampliar un poco los conocimientos hacia los demás compañeros que en estos momentos no conocen la materia para que así a su vez ellos puedan aplicar los mismos a su respectiva parroquia, incluso a su propio familiar Pobre de aquellos ciegos que nos ven pobre de aquellos insensibles que nos sienten pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea buscando construir una nueva patria Comandante Supremo Hugo Rafael Sáenz Frías Bendecido por la divina pastora donde el pueblo puede la patria se crece en libertad